Lo que pasó el domingo a última hora, intentaron abusar de mi hija, no llegaron a eso porque por suerte se defendió, yo siempre le enseñé eso, le enseño a ellos siempre eso, y bueno se defendió como pudo, porque si no este hijoputa le iba a velar, iba a hacer lo que ella quería, se salvó por segundo, por minuto, porque él le agarró, le mordió, porque el chabón lo agarró del cuello, lo sometió, y lo único que le quedó a ella era morderlo en el brazo, morderlo en el brazo, arañarlo y patearlo, porque eso fue lo que ella dijo, lo que contó. Y bueno, y en eso, porque como la calle esta es transitable, venían dos chicos, una pareja con una moto, y al escuchar eso el chabón se dio a la fuga, salía a correr. Bueno, contale a la gente en qué barrio estamos, esta calle que decís, dónde sucedió el horario. Bueno, esto es el barrio Antiguo Centro, calle Ester, Pilar 310, en mi casa, y esto ocurrió acá abajo, a tres cuadras más o menos, que hay un puente, hay oscuridad, hay mucha oscuridad, que ya la iluminación se viene pidiendo hace muchísimo tiempo, y no sé, siempre se espera lo último, que pase algo para que se ponga la iluminación, no se puso, y bueno, y pasó esto. Así que bueno, se hizo la denuncia correspondiente, todo, y esa noche lo buscamos, lo buscaron los vecinos, todo completo, ahí no lo encontramos porque se escapó, y bueno, de ahí fuimos a hacer la denuncia, o sea, llegó la policía, porque los vecinos seguían llamando a la policía, la policía llegó rápido, sí, pero, como yo digo siempre, es lo mismo que en la nada, viste, porque viene un patrullero, vienen dos policías, miran por arriba, y nada. Bueno, se hizo la denuncia todo completo, ella hizo la denuncia, porque ya es mayor, tiene 18 años recién cumplido, pero estamos nosotros con ella, porque ella estaba en shock, y que es lo normal, lo lógico. Ella en el momento que sucede esto, directamente viene para la casa y les cuenta. Viene corriendo, viene corriendo, llorando, nosotros ese día teníamos un cumpleaños de una amiguita de mi hija más chica, que le estábamos haciendo un cumpleañito, que era como una cena para compartir algo nada más, y bueno, en eso fue, estaba mi amigo, estábamos todos acá, y ella estaba llegando, que es para unirse al cumpleaños, pero llegó él corriendo, llorando, la hablamos, no contestaba, no decía nada, estaba totalmente shock, y en eso, atrás de ella, llegó un muchacho con una moto, diciéndome lo que pasó, y entonces yo obviamente que salí corriendo, me fui con un muchacho, fuimos a buscarlo, al chabón este, y bueno, lo buscamos por todos lados, por suerte, yo creo que gracias a Dios no lo encontramos, pues si yo lo encontraba esa noche, yo lo busqué hasta las 3 de la mañana, aparte de los policías, y si yo lo encontraba esa noche, ponerle la firma que hoy el chabón no iba hasta acá, yo estaba preso, porque eso es lo que iba a pasar, sigo pensando lo mismo, y si yo pienso eso, y también pienso en mi familia acá, y que me están atajando para que no haga eso, porque ahora vamos por la justicia, bueno, el comisario actuó rápido, actuó bien, no tengo ninguna queja sobre el comisario, porque lo detuvieron al chabón, estuvo preso, hubo denuncias, el comisario hizo toda una investigación, y bueno, ahí él se llegó a la, o sea, el comisario llegó a la conclusión, a través de todo lo que él recaudó, de la causa, que estuvo investigando, y es el chabón este, el aquil este. Se detiene a un hombre. Sí, se detiene al hombre este, en realidad se detuvo en ese día a 4 personas, con la misma característica, pero el otro día el comisario me dijo que no era ninguno de ellas, pero que ya lo tenían identificado, ¿por qué? Porque la mujer del chabón había hecho una denuncia en la comisaría de la mujer, en el 4, y entonces el comisario fue atando cabo. Claro, pero en esta denuncia precisaba de que su pareja había llegado a la casa con raspones, ¿sí? Arañones, mordeduras, todo. Igual lo que había dicho su hija. Exactamente, pero ella no denunció eso, no denunció una... ella fue a denunciar al marido porque se fue de la casa, vendió cosas de la casa, se fue de joda, de parranda, y volvió de esa forma. Eso fue la denuncia de la señora esta. Cuando la señora esta se entera lo que el chabón esta había hecho, o sea, lo que había pasado, lo sucedió, entonces fue a cambiar la declaración. Fue a decir que ella fue la que lo arañó todo y la que lo mordió y todo, igual lo consigue mucho, lo que ella dijo, pero fue a cambiar la denuncia. Creo que el comisario fue basándose en eso para adaptar todos los cabos. Ahí se comunicó. Fue él personalmente a la comisaría a corroborar eso. Y la señora no hizo esa denuncia, después fue a cambiar la denuncia. Bueno, ¿este hombre cuántos años tendría? ¿Es de la zona? Y es de acá del barrio. Entonces, en estos momentos no vive, está en primavera, pero es acá del otro lado nomás. Pero es acá del barrio. Yo lo conozco desde siempre, nunca tuve confianza con él, pero lo conozco. Es de acá del barrio. Porque tiene una familia acá, una ex mujer acá, que tienen dos chicos con esta chica, y ahora está con una pareja nueva, que fue la que hizo la denuncia. Y tendría unos 24, 25 años. Más no tiene. Y la indignación mía es que, bueno, se le detuvo. La causa sigue. Y el juez Saldaña, el jugador número uno, lo soltó porque él está procesado, pero puede seguir en libertad hasta operar el juicio. Un juicio oral. Y lo que todo el mundo opina acá, ¿qué tiene que pasar para que se lo detenga? O que espere preso, como mínimo. Como nos preguntamos todos. Y no, y está libre. Entonces, por eso yo lo nombro al juez este. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar un montón de cosas. El chabón se puede agarrar, se puede ir a la mierda. Tenemos acá no mal para nada, se puede ir al chabón. Nunca más lo vuelven a agarrar. La otra, que se cruce conmigo. Y que no sé lo que puede suceder. ¿Me entendés? Con la calentura, con la bronca que tengo, yo no sé cómo voy a reaccionar. Le llevo a ver de frente, de frente. Sinceramente te digo que no sé cómo reacciono. Cabe mencionar que en las últimas horas también me comentaban de que justo surgen ciertas versiones y también gente de que habría pasado alguna situación similar con este hombre. Exactamente, con la misma persona. Se están animando a hablar la gente. Las chicas. Me están llegando llamadas. La gente está conmigo. El barrio siempre se están comunicando. Estamos acá. Está la presidenta, está el vicepresidente. Hasta ahora están conmigo los vecinos. Están llegando versiones. Digo versiones porque todavía no están corroboradas. Se está diciendo que ya el mismo chabón este había violado a su propia prima y que nadie hizo la denuncia porque queda intrafamiliar. Se cubren entre ellos, lo cubren a él y sigue haciendo de la suya. Y también viola a otra chica más, aparte de eso. Y bueno, esas son versiones que me están llegando. Que todo apunta al mismo chabón este. ¿Ustedes están dispuestos a recibirlos, a acompañar si quieren hacer la denuncia correspondiente, si se quieren animar a hacer? Totalmente, totalmente. Sin ningún problema. Acá vamos a estar con ellos. Así como cualquier persona que quiera hablar, que se anime a hablar y que hable y que no se quede callado porque igual ya he repetido lo que voy a decir, pero porque todo el mundo dice lo mismo, que la gente se anime a hablar, que no se quede callado. Es lo que repite todo el mundo. Parecemos loros de última. Pero no hay que cansarse y seguir diciendo porque es así. Porque la gente se queda callada y sigue pasando cosas. Si esa gente, esa chica hablaba y si la acompañaban como tendrían que haber sido su propia familia, el chabón este no iba a ser eso ahora, porque iba a estar preso. Pero no hace nada. También tiene familiares que para mí de la misma calaña que lo hago este, que lo están apoyando. Ustedes lo están guardando. Saben que, saben que, yo sé que saben que es él. ¿Entendés? Y no me da miedo hablar. No me da miedo de nada. Lo único que me da miedo a mí es por mi familia eso. Yo estoy para ellos porque son cinco chicas, tengo cinco hijas y mi señora. Y el único soy yo el que estoy con ellos acá. No tienen hermanos, no tienen nada. Obviamente tienen parientes, pero no es lo mismo. Esta es mi familia. Yo defiendo mi familia.